Vale, seguimos con Man 21, capítulo 21 creo que es. Vale, acabo de poner el mercader ese. Vale. Vale, esto está a punto. A ver, esos rebeldes se han llevado. Estos también. Que sigan entrenando. Bastantes rebeldes en Japón. Vamos a decir que no entrenen y que se pongan a por rebeldes, ¿vale? Vale, vosotros. Laguna, ¿eso dónde está? Vale, está aquí. ¿Podemos ir a pie? Vale, vamos a pie. Ay, la flota de las indias. Virgen Santa, así que da dinero, sí. Vale, lo habíamos puesto aquí. 140, vale. Y estamos, suponemos el mercader, ganamos poder de caravana y eso es bueno. Porque hace que ganemos más dinero. Sí. Estamos en 500 largos. 590 ya. 590. Y aún ni siquiera hemos empezado. Falta, a ver, a ver si falta. Un montón de factorías. Vale, especias aquí. Terminamos con esos. 12, 12, 11. Falta subirle un nivel, ¿a qué sí? Sí. Va, pero son 1.600, ¿eh? Carete, carete. Vale, no hay problema. Vale. Vale, tú, entrenar. Estás ahí sin hacer nada. Ves a entrenar. Vale, estos son todos rebeldes de Japón. Vale, entrenamos y convertimos. A ver, este señor. La reputación. Vale. Reputación y ponemos este ya en leal. 13 colonias. Vale, aquí 49 en África Oriental. Sur de China nada. No tenemos presencia. Sur de África tampoco tenemos presencia. Cromo Mandel tampoco. Pacífico tenemos bastante presencia. Y Manchuria no tenemos presencia. Vale. No pasa nada. Vale, hay que atacar a Portugal. ¿Cómo va esto? Nos falta mucho. Oye, oye. ¿Más algo? ¿Mata a los rebeldes? Que si no, no se pueden hacer los cores. Rusia. No, pero es mi rival. Estaría bien meterle ahí ficha. Pero no puede ser. Es mi rival. A ver. Me sobra un poco de diplomático. Más mercantilismo. Vale, estos pesados. Voy a aumentar esta flota. A 40. Eso es. ¿Cuántos pesados tenemos? 61. Vale. Si hacemos 250 tenemos esto. ¿Y esto qué da? ¿Daño artillero de las fuerzas traseras? Nada. Capacidad de asedio. A ver, ¿me interesaría la capacidad de gobierno? Sí. Me puede interesar, la verdad. Me puede interesar. ¿Tengo alguna reforma? Ostras, si tengo que pasar las reformas. Me falta esto. Vale. Vamos a ver si podemos bajar. Autonomías. Vale. Perfecto. A ver. Brunei. Inventar reclamación en Palagua. 15 de desarrollo. Uf. ¿Cuántos mercaderes, no? Han salido muchos mercaderes. De repente. Vale. Pues si nos sobran, nos sobran. Voy a poner uno aquí. Y en América debería de poner otro. Vale. El 74. Vamos a ponerlo aquí. Vale. ¿Y por aquí qué? A ver, ¿tengo uno en el mar del norte? No, tampoco tengo el alcance. No entiendo por qué no puedo tener el alcance aquí. A este señor. Vale. Ahí están empujando. 45, 27 me estoy llevando. 10 ahí. Tengo que aumentar mi control. Vale. Tengo que aumentar mi control. No me preguntes de dónde han salido esos mercaderes porque no lo sé. Ya son tantos que no lo sabes. Canadá, test de colonia, manubrio, ley. A ver, tengo una ley que me interese. Va. De pío de comercio, oficina de comercial. Esto. Voy a poner esto. Que me gaste un punto. Me da igual. Ya me sobran. Me sobran los puntos. Vale. Esto no podemos hacer nada. Cogemos la tecnología. Coste de barco. Velocidad de construcción de barcos. Protección del comercio. ¿Dónde me están haciendo el corso? No sé dónde me lo están haciendo. Vale. Aquí no hay corsos. Aquí tampoco hay corsos. Tampoco. Vale. Podría hacerlo. Una guerra comercial de esas. Aquí me parece que sí. Sí hay algo. Vale. Vamos a hacer esto. Y a ver quién está pirateando. Villanajar. Vale. Villanajar. Protección de puertos. ¿Vale? Volvamos a traer las flotas. Yo creo que con... Esta de transporte... Vamos a ponerla aquí. No vamos a llevar... El ejército solo flota. ¿Vale? Pon esto aquí. Y esto cuento también me lo voy a llevar. Y ahora le hacemos una guerra a estos señores. Vale. Como me ha dado bastante coste descontado en esto. Vale. Tengo pesados, transportes y fragatas. Vale. Pues pesados. Vamos a hacer rondas de pesados. Vale. Vale. Vale, vale. Perfecto. Están todos trabajando. Aquí no. Están todos trabajando. Vale. Una pequeña ronda de pesados. Y vamos a hacerle la guerra a este señor. Ya ves que el dinero... Pues me da igual. Es más. Esto va a más. A impuestos. Población. Perfecto. Ya ves que estamos bastante altos de sobre extensión y no tenemos excesivos problemas. Vale. Insultar. Vale. Aquí me está haciendo corso. España. Pero no da igual. Tengo una flota cazando... El corsario, ¿vale? No más a España le vamos a... ¿Podríamos hacerle una guerra? No. Disputa comercial no. Es bloqueo de puertos. Tengo que hacerla. Vale. La guerra se la tengo que hacer a este señor. Vale. A ver. Estos... Que se vayan a casa. Y estos que sigan patrullando. No me importa. Vale. Y a este señor lo que debería hacer es aprovechar y quitarle lo máximo posible por aquí. Voy a hacer una flota de transportes. Otra más. Y haremos otro ejército. Vale. Tengo bastante flota aquí. Uy, estabilidad. Sí. Habilidad. A ver si podemos... Si podemos hacer corto y país. He perdido esta flota. Vale. Tú vete a puerto. Vale. Construyete uno. Vale. Tengo transportes aquí. Podría ir para allá. No he intentado hacer un desembarco. Aquí sí hay bastante movimiento. Bueno. Coaliciones que no me importan porque me da igual las coaliciones. Sí, sí. Todas las que queráis. Bloqueo de puertos. Perfecto. Vamos a bloquear. Vale. Aquí está la flota gorda. Traeremos más flota. No hay problema. Vamos a ver... Vale. 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 Malaca, conexión. No hay problema. Vale. Tienen más flota. Sí. Vale. Aquí tienen 19 barcos. 14 pesados. Vale. Bueno, entonces lo que hay que hacer es traer más flota. Hay que traer más flota. Vale. Esto fuera. Vale. Vamos a traer esta. Vamos a ponerla... Aquí. Vale. Vale. Aquí vienen 20 pesados más. Lo podemos poner aquí. Directamente. Retiraos. Error eso. Me he ido al otro lado del mundo y pasa lo que pasa. Vale. Hasta ahí. No hay problema. Puntos. Vale. No se reparan, ¿no? Vale. 100, 100. Vale. Esta de aquí la voy a dividir. Y voy a bloquear esto también. Vale. Y la otra que estaba por aquí... Esta de allá. Vamos a quitar este barco y fuera. Destruimos. Vosotros aquí. Vosotros aquí. Vosotros aquí. Vale. Destituimos. Vamos a poner uno en súbditos propios. Y ya está. Vale. Está totalmente bloqueado, ¿no? Me falta ahí una pequeña provincia. Voy a dividir esto y bloqueo aquí. Vale. Y ya está. Totalmente bloqueado. Bloqueo de puertos. No sé qué puedo sacar con este casofilí, la verdad. ¿Puedo conquistar? ¿Puedo conquistar? Me gastaría. Vale. Puntos. ¿Qué tipo de casus belis este? Compensación monetaria. Concesión de la derrota. Transferir 50% de desvío de comercio. O sea, me costaría menos. Tanto esto. Como esto. Vale. Por nada. Bloqueamos y ya está. Vale. Los portugueses, pues... Resulta que están duretes. Pero no hay problema. Vale. Esto es... Tengo otro mercader. 14, 2, 10. 14, 2, 10. Otro mercader libre. A ver dónde lo puedo poner. Estaría bien aquí, pero es que no llevo. Bueno, América. Y aquí me ha desaparecido uno. Yo no había puesto uno aquí. Vale, 13, 18. Va aquí. Vale, vamos a ponerlo aquí. Aquí 11. Que me lo estoy llevando. Están llevando 22. Estos señores. Y a esto ya iremos. Más adelante. Vale. Mis colonias lo están haciendo aquí. Ay, he perdido la reclamación a este señor. Vale, no hay problema. Tú a entrenar. Convertimos. Sí. Tengo un colono libre. Vale, vamos a ocupar eso. Vale, esto. Y me sobran puntos militares. Por todos lados. Calidad. Va a terminar ya de reventar. No, es que ya me interesa algo de esto. Pero es que me da igual. Me da igual. Podría coger espionaje, en verdad. No tengo el foco en ningún lado. O sea que... Me daría igual. Ganaría puntos igual. Espionaje tengo... Espionaje tengo... Esto... Coste de inventar, reclamación. Corsarios, corrupción, 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 eficacia de apoyo. A ver, no, que me rente mucho. A ver si hay algo aquí que me rente más. Fortalezas. Fortalezas. No me interesa. Cojo diplomáticas. Para... No caso veli. Por ahí. A ver, administrativas no debería coger porque tengo que hacer muchos cores. Así que no me interesa. No debería coger navales. O sea, calidad. Algunos de navales marítimas. Tradición. Multiplicado de marineros. Reparación global. Límite de fuerzas. Coste de barcos. Coste de almirante. Y un hueco más. Eficiencia de bloqueo. Y eficiencia corsaria. Y me puedo reparar en la costa. Esto está muy bien. Vamos a coger... Es que aquí que me das. Ideas comerciales. Nada. Mantenimiento de estado. Deseo de libertad de súbito. No está mal. Combate naval global. Con una... Es que no me interesa. Y a ver. Tú qué. Ofensivas. Defensivas. Y expansión. Más límite. Vamos a coger esto. Esta. Al final somos un país... Que estamos en el mar. Así que... Nos renta. No son... Unas ideas tiradas a basura. Del todo. Vale. Vamos a gastar un poco de militar. Que tenemos demasiada. Vale. Terminamos... Cores. No sé si salen rebeldes. Vale. A ver. Estas flotas... ¿Esto qué es? Pesados. Están saliendo ya. Creo que tengo que subir algo de nivel, ¿no? Sí. Los pesados. Vale. ¿Estos qué? Se mueren, ¿no? Bueno. No mucho. Un 1% mensual. La retiramos. No quiero conquistar nada. Transferencia... Y desvío. Lo único que quiero. ¿Para qué está lejos, eh? Le estoy quitando... A ver. Ordenar el pacto económico. 10 educados. Botín de corsario. Bloqueos extranjeros. 12 educados. Iguales. Vale. Vale. He perdido una batalla. Y estoy perdiendo más batallas. Esto es la flota de Malfin. No. ¿Esto qué es? Vale. Hemos perdido todos los barcos. No hay problema. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos potencia económica como para soportar hacer más barcos. Vale. Seguimos haciendo factorías. A ver. Esta vez... Solo donde nos interesa a nosotros. Vale. Hemos conquistado y... Y al fin y al cabo... Y habría que revisar las factorías de Japón para que estén todas bien. Vale. Algo que hacer con esto, sí. Mucho que hacer. 66, 91. Vale. Todo esto hay que hacerlo. Aquí los interesantes son los que tienen... Por encima de... 20. ¿Vale? Creo que los que tienen más de 20 es que son... Zonas comerciales o algo de eso. ¿Vale? Puertos y cosas de esas. Nada, yo voy saqueando. Esto no les quita luz de aquí. Vale. Pensaba que eso que les acabamos lo consigamos gracias a eso. Vale. Se están enfrentando comerciantes... Pues es que no sé... Da igual. No sé si es de mi cultura. Sé que es católico, pero no sé si era de mi cultura. Vale. Aquí estamos construyendo... A ver, quiero todo bien. Bien. Bueno. Bien. Bien. Quitamos esto. Quitamos eso. Aquí quitamos esto. Quitamos el fuerte, que no nos hace falta. Quitamos esto. Quitamos esto y construimos esto. Y el taller. ¿Vale? Aquí podemos quitar el mercado. No nos hace falta. Vamos a poner un puerto... Un astillero. Esto. Perfecto. Vale. Pues ahora cuando tengamos dinero hay que construir cosas. ¿Vale? De compañías comerciales. A ver. La flota. Están construyendo. Poco a poco van saliendo. No hay problema. Vale, vale. Perfecto. Trece colonias. Aquí me falta una flota de transporte para este ejército. Vale. Estoy construyendo una aquí. O sea que... Vale. Producción en Bonnie. Y ya veremos a revisar esto. Vale. Bien. Aquí falta por poner. Aquí no tenemos presencia. Aquí ya lo hemos puesto. Aquí no tenemos presencia. Aquí está todo puesto. Helene. Está todo puesto. En compañía comercial. Aquí también está todo puesto. Aquí nada. Vale. Este ya ha colonizado toda esta zona. Me gustaría que ocupara esas islas. Suecia. Pues nada. Un aliado que tengo ahí. No sabía que tenía aliados. Hace tantos días que no juego. Vale. Esto ya no me hace falta. Pero este sí. Para seguir haciendo reclamaciones. Hasta que no salga el imperialismo. Caso peli avanzado. Vale. La próxima tecnología. Tengo ese imperialismo ya. Y este señor no sé cuándo se va a rendir. La verdad. Supongo que... Esto tendría que subir muchísimo más. Perdemos dinero. No hay problema. Vale. Esta flota no sale. Ostras. No tengo marineros. ¿Qué pasa aquí? No tengo marineros. A ver. No. Esto no lo tengo que mirar. Tengo que mirar esto. Esto me da marineros. No creo, ¿no? Solda de escano. Esto no da marineros. Marineros 200. Vamos a construir. Allá donde podamos. Parece ser que... Hace falta marineros. Bueno, me da igual. Seguro que el hueco. Vale. Y vamos a ver si tenemos posibilidad de sacarle algo a alguno de estos. 1500 marineros. Vale. Dos ticks. 400. Tres ticks. Tres ticks. Eh... 602 ticks. Y Alaska. 36. Vale. Vamos. Sacamos algo de marineros, eh. Realmente sospechoso. Bien. Se enfadan estos señores. Y estos también. Eh... Voy a asumir la culpa. Vale. Sí. Vale. Esto se termina. Aquí hay uno. Vamos a poner otro aquí. Vale. Tenemos esto. No. Esto no es. Otra vez. Vale. Pues voy a poner esto. No porque me sirva, sino porque no tengo otra cosa que poner. Vale. Y ahora, de repente, muchas colonias se han vuelto desleales. Vale. ¿Cuánto estoy consumiendo marineros? 428. Sí. Es que esto me está... Esto me está haciendo... Me está costando bastante caro. Y con la flota que hemos hecho también. Hemos hecho muchos barcos. Vale. Estos pesados ya se pueden juntar. Mira. Un Kioto. Me han puesto nombre de Kioto. Vale. Más barcos pesados. Más barcos pesados. Eh... Esto. Mira. A ver. Vamos a poner en todas aquellas provincias que genere algo. Y ya está. Vale. 15 pesados. Algún grupo más de pesados que se haya terminado. Este de aquí. Vale. Nada. Eso lo solucionaremos. Vale. Lo solucionaremos con esto. Vale. Necesitamos marineros. Todos marineros. 50% más. Vale. Hay que seguir, eh. Hay que seguir mejorando eso. Que estamos sufriendo. Tanta flota, tanta flota. Estamos sufriendo. Vale. Vale. Compañía. Vamos a colonizar esto. Y ya Filipinas está casi completo. Vale. Estos están... 83... 20%. Ya empiezan a desfallecer, eh. Sí, debo estar lejos, eh. Yo pensaba que le iba a dar más... Más cantidad de hastío bélico a estos. Vale. Esto. Aún faltan. Pero yo creo que con 25 ya podemos empezar a hacer unos pequeños desembarcos. Pero hay que subir esto. Y nada. De aquí nada. Tengo 15 barcos pesados que están... Vale. Están ahí. Y debería meterles. Cazando piratas. Porque tengo demasiado, ¿no? Bueno. No hay mucha presencia de piratas. Bueno. Creo que es aquí donde están los piratas. ¿No? Pues no sé dónde los tienen puestos. Pero estos están traturillando por algún sitio. No. Aquí tampoco. Vale. Los rebeldes aquí. No hay problema. Ya los matamos y ya está. En la India, ¿cómo vas? Vale. No. Sí. Hay que seguir. Aquí me falta un general. Se lo voy a poner. Vale. Tradición estamos mal, ¿eh? Tradición estamos mal, ¿eh? 30 es bastante poco. A ver. Quiero llevar el ejército, en verdad. Quiero llevar el ejército aquí ya. Estos, nada. Están perdiendo. Más o menos están perdiendo. Vale. Ahí van a tomar eso. Eso está muy bien. Así puedo terminar de conquistar el Caribe. Vale. Y vuelve ahí. Ya tienen los barcos. Van a salir las tropas. Vale. Podemos hacer el desembarco ya. Vale. Pesados. Vamos a apuntar aquí. Aquí falta uno y falta uno. Vale. Seguimos gastando mucho. Vale. Aquí. 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 El trigo. Vale. Esto ya no me da casi nada. Vale. Faltan tropas. Aún faltan tropas. Vale. El 23% no está lejos. Está muy lejos. Vale. Esto ya empieza. No, no. Están lejos. No hace falta que los vayamos a reparar aún. A ver. Estos 11 son de aquí. Y aquí puedo hacer algo. No. Algo para darle más potencia a estos señores Es más, es que No me sirven ahí No hago nada con ellos Voy a tenerlos aquí con una flotilla Vale, 5000 de pasta Vale Nueva ronda de factorías Vale, nada Aquí y nada Pues ahora esto Bien Me gusta Ahí Y de momento eso nada Esto también es interesante Vamos a hacer unos cuantos En las provincias un poco más Importantes que son estas Vale Y con eso tengo ya capacidad de sobra Para lo que tengo que conquistar Con ese edificio me va para todo ya Vale ¿Esto ya está? Sí Vamos a ver si podemos empezar aquí Y este mismo ejército lo usaremos para Ir aquí a Nueva Providencia Y lo sacamos Algo que puedo hacer entre medias Vale, aquí ya tengo la flota Vamos a traerlo Vamos a traerlo A esta flota Bueno, ya le pondré un nombre más adelante Entra mal acá Ayutaya Necesito más ejércitos para esto Vamos a influenciar a esos Y no sé a quién puedo atacar Este estaría bien atacarlo Pero es que no tengo No tengo el Kasubeli Eh, Ryukyu 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 No se me olvide Ojalá de perder el Kasubeli También Pues no sé a quién puedo atacar Para quitarle algo A Suecia habrá que romperle la alianza En algún momento ¿Quién puedo atacar? A ver Vamos a la pestaña esta diplomática Conquista contra Ayutaya Por una vez estoy en esto Conquista contra Japón Con el analismo contra Francia Hombre Contra Francia Bueno, viene Brandenburgo Y está Canadá No No, no me interesa No me interesa esa guerra Portugal Ya estamos en ella España Nada Diputado comercial Protección del comercio Mira al rival Vale Ni todo reclamaciones Vale Vamos a hacer una reclamación En Ryukyu Que es una isla de mierda Pero después te se olvida Y no la conquistas ¿Sabes? Vale Estoy en Brunei Ya no voy a hacer más en Brunei Y voy a hacer otra en En un bebé Para conquistar estos Vale Más poder militar De sobra Vamos a Desarrollar Un poco Vale Construimos Redespionaje Perfecto Vale Ya hemos desembarcado Vamos a por ellos No tenemos miedo Estuvo aquí A bloquear 118 de disciplina No tenemos miedo No hay problema Vale Nos sobran puntos militares Vamos a romper las murallas Y ahora ocupamos todo Y a ver que le podemos sacar a Portugal Pero todo por aquí Islas Estad aquí Islas Y esto también me interesa Tengo que declarar la guerra a Francia Por esto Vale Tengo seleccionado para que hagan reclamaciones Pero no hacen Vale No hay problema Bien Vale Esto parece que ya está Vale Aquí tenemos otra flota de pesados Nos vamos a juntar Y terminamos el episodio Vale Una ronda de Factorias No Ronda de universidades Si Como va esto Estamos muchos marineros Vale Necesitamos 250 250 Tengo 120 Vale Ingresos 695 Lo hemos sacado 100 ducados En estos dos capítulos Vale Cae de Lisboa Bueno Vamos a ocupar todo Para la hebra Vamos a ocupar todo Y ya está Tenemos más moral No tenemos tanto ancho de combate ¿Qué tecnología son ellos? 22 Otros también No sé por qué nos sacan Hacho de combate La verdad Creo que he perdido Sí, he perdido un pesado Vale Rompemos las murallas Vamos a terminar la guerra Con Con Portugal Vale Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar Esto Y esto Y me concedes el Brasil Y Cascadia Y ya con esto Yo estaría bastante contento Cascadia Sí No, Cascadia No No tengo Bueno A ver Estas ahí las mías Sí, vale Eso es mío O sea que no me importa Estas dos A ver ¿Por qué tanto? Este es el Caribe Que me da un 43 The Werscore Esto 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 Y esto 75 Esto de aquí 80 Que uff No es que sea muy caro Pero caro Vale Y me gustaría esta zona de aquí Pero no voy a poder Eso habrá que dejarlo para más adelante Vale Vamos a acabar con esto Si hacemos un full Un carpet Y ya está Hacemos un carpet Y lo sacamos de la guerra Ya ves Qué es lo que le podemos sacar Este señor Ya no está tan lejos Vale Lo sacamos todo el país Sería bien tener Giberaltar Para hacer la Conquista de Córcega Mallorca Y todo eso Pero bueno Ya en una próxima guerra Lo haremos Vale Teólogo ha muerto No hay problema Vamos a buscar otra cosa Que nos interese Escoceso Vale Escocesa ¿No me deja subirlo? Vale Pensaba que sí Cultura Vale Esto ya está Vale Perfecto Y perfecto A ver Portugal Demasiado lejos Vale Pues vamos a empezar A quitar islas Esto Pausa Esta de aquí Esto y esto Lo mínimo que quiero Es esto La verdad Caribe Que la tenemos ocupado Si está ocupado Caribe Si está Vale Entonces hay que ir aquí Vamos a pasar Y vamos a ocupar esto De aquí Vale Perfecto ¿Tú qué? Está lejos aún Nada Que construir Si hay que construir Si hay que construir aquí Vale Uf Cuántas factorías En un momento A ver Aquí se acaba La La tregua En breves Y podemos atacarles Vale Vamos a ocupar esto Innovación Bien Perfecto Parece que no Pero Es bastante Pide Tiene Tengo que conquistarle Bastante más Vale Aquí están desembarcado Aquí me están ocupando Voy a bajar con estos Tengo que mejorar Las fortalezas Ay Dios A ver Que me traiga otro ejército Estándar Para que no me estén liberando Vale Esto Perfecto Mantenimiento marineros Bien Me cuesta menos Vale Con esto ya estamos en positivo Vale Villanajara ¿Tú te quieres rendir? Por poco Voy a bajar con este ejército ¿Me cabe otro? No No me cabe otro Y a todos estos señores Le debería de estar construyéndoles Fortalezas en algún sitio Por ejemplo Aquí uno fortalece El nivel 6 Y Tengo sitio Sí Construir O uno fortalece Aquí el nivel 6 Y otro aquí Y otro aquí Vale Con eso ya No hay quien Lo tome Esto Vale 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 Ryukyu Inventar reclamación Tengo un comerciante libre No me digas de dónde Pero seguro que de algún sitio Se ha movido Porque vamos Vale Vamos a declararle a Ryukyu Que está solo Y podemos fácilmente Ok Ok Y vamos con estos De aquí Vale Ok Ok Me han ganado Demasiados frentes Vale Tú ven aquí Traelos Eso es El KF Vale, con esto vamos a ocupar Toda esta zona de aquí Vale, esto ya no me hace falta Ya he hecho la reclamación Vamos, vamos, trae esas tropas ¿Qué hacen falta aquí? Ah, rebeldes Bueno, vamos a terminar aquí porque se ha hecho demasiado largo el capítulo Venga, nos vemos en el siguiente